hola hola a todos bienvenidos a esta receta seguimos con challenger dándole la vuelta a colombia y hoy nos vamos a santander a bucaramanga donde ganó el cabrito acá tenemos una paleta de cabrito vamos a empezar a sazonarla muy bien terminamos aquí de sazonar bien un poco de pimientica eso y ahí fue tenemos pimentón verde pimentón rojo cebolla blanca apio ajo ahí y licuamos darle aquí un poco de perejil cebolla larga y vamos a agregar un poco de paprika que nos va a dar un poco de ahumado nos va a dar un color divino sal y una buena cantidad de sal la acomodamos en una refractaria y vamos a aprovechar de una vez todo este calor que tenemos aquí vamos a sofreír muy bien perfecto entonces ahora vamos a pasarlo y vamos a cubrir toda la pieza bueno ya tenemos aquí nuestros vegetales dentro vamos a agregar la cerveza no es necesario retirar el alcohol el alcohol se le va a evaporar y esto se va a disponer para llevarlo a un horno a 160 grados por 6 horas listo este señor a ver qué pinta tiene miren esa belleza miren tenemos carnecita roja dentro si la ven muy muy jugoso listo aquí vamos vamos a ensalzar el cabrito en esta salsita súper 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 potente aquí agarré otro pedacito carnecita magra así que lo vamos a acompañar con una ensaladita algo muy fresco bastante liviano que acompañar muy muy bien y aquí lo tenemos un cabrito santandereano espectacular lo hacemos ahí con una ensaladita divina muy fresca bueno aquí hemos terminado nuestra receta de cabrito santandereano y bueno seguimos con challenger recorriendo el país haciendo unas recetas maravillosas muy nuestras